Durante el gobierno de Manuel Isidoro Pelsu, consta de tres franjas horizontales de igual anchura y dimensiones, siendo la franja superior de color rojo, la central de color amarillo y la interior de color verde. La República de Colombia es el pabellón que representa al país y que junto con el escudo y el libro nacional tiene la categoría de símbolo patrio. Consiste en un rectángulo dividido en tres franjas coloreadas con colores primarios ocupan... ...de la humanidad de... ... ... ... ... El doctor Edgar Benavente Saga Para que tenga el honor de realizar el izamiento de la bandera bolivariana De la hermana república del Ecuador Del Ecuador La bandera del Ecuador consiste en bandas horizontales de color amarillo Doble ancho, azul y rojo Y fue adoptada por primera vez el 26 de septiembre de 1860 El doctor Edgar Benavente Saga La bandera de la república de Panamá Es el más conocido e importante de los símbolos patrios de la república hermana de Panamá Consiste en un rectángulo dividido en cuatro cuarteles El superior izquierdo es una estrella azul de cinco puntas sobre fondo blanco El superior derecho es de color rojo El inferior izquierdo es de color azul Y el inferior derecho es una estrella roja de cinco puntas sobre fondo blanco Invitamos al mayor ejército peruano Segura Sánchez Giuseppe Para que tenga el honor de realizar el izamiento Sí Del Perú La bandera de nuestro país La bandera nacional de Venezuela La bandera nacional de Venezuela es el padellón oficial de dicho país Y uno de los tres símbolos patrios siendo el más representativo a nivel internacional La bandera venezolana está constituida por tres franjas horizontales de igual tamaño De colores amarillo azul y rojo Con un arco de ocho estrellas dentro de la franja azul medida que ha sido másamat La bandera sagrada Consulado de Bolivia Licenciado Renato Montaño Guzmán Señor Coordinador de la Universidad César Vallejo ingeniero Arturo Vasco Salazar, señora directora del nivel inicial 196 de Glorioso Colegio Nacional San Carlos, profesora Yanet Valdivia Guitarras. Público presente, en esta ocasión Glorioso Colegio Nacional San Carlos, recuerda y festeja 189 años de existencia. La vida de las instituciones es como también la vida de los seres humanos. Tiene su nacimiento, tiene su aniversario. En este sentido, la comunidad de Glorioso San Carlos ha preparado un bonito programa para el deleite de todos los presentes. Esperamos nosotros de que podemos disfrutar de esta actividad. Estrejemos con todo el jolgorio como se merece. Bajo la sombra de la bandera roja y blanca, que planeó en las mil guerras de la independencia, como también en la creación de las diferentes instituciones a nivel nacional. Por eso queremos que estén al gusto, en estos momentos, de esta actividad. Damos pues la bienvenida a todos los presentes. Me permito hacer tres vivas. Por favor, quiero que me acompañen. ¡Viva Glorioso Colegio Nacional San Carlos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Funo! ¡Viva! ¡Que viva Sinón Bolívar! ¡Viva! Muchas gracias. Señoras y señores, acto seguido. Tendremos el mensaje por el centésimo octogésimo noveno aniversario de la institución emblemática Glorioso San Carlos a cargo del profesor Rómulo Marcos Borda Asencio, director de la institución. denominada Colegio de Ciencias y Artes y hoy Glorioso San Carlos, la primera institución emblemática de Puno. Creación que cada uno de los carolinos se lo debemos al gran libertador de América, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. que un 7 de agosto de 1825, mediante decreto 311, creara un colegio en esta ciudad para brindar el servicio educativo a los hijos de todo el departamento de Puno. Bolívar creó esta institución siguiendo los principios libertarios, cuyas ideas originales constituían orientación aceptable para alcanzar, junto con la transformación educativa, la independencia económica, el mejoramiento social y cultural que propone el nuevo orden. Educada es una función pública implícita en toda obra de gobierno. Bolívar, fiel a su discurso de angostura, donde expresaba que el pueblo ignorante se engaña más fácilmente que la naturaleza perfeccionada por la educación. No puede haber libertad, donde hay ignorancia. Y añadía en un artículo publicado en 1825, el gobierno forma la moral de los pueblos, los encamina a la grandeza, a la prosperidad y al poder, porque teniendo a su cargo los elementos de la sociedad, establece la educación pública y la dirige. Las naciones marchan hacia el término de su grandeza, con el mismo paso con que camina la educación. Todo ello hace que a lo largo del Perú tenga que crear centros de enseñanza para cumplir dichos ideales, y Puno no era la excepción. Acerca del rol del maestro y la familia, Bolívar decía, Observo en el educador, auténtico y en el líder eficaz, concurriendo cuatro características fundamentales. Confianza en la educación, como una fuerza de transformación de vida humana, y como instrumento para el cambio de las estructuras sociales. Fe en el porvenir, hacia el cual proyecta la obra educativa. Confianza en las posibilidades educativas, de cambios del ser que recibe la educación y de la sociedad donde actúa. Capacidad creadora y habilidad para poner al servicio de la era educativa, todos los recursos materiales y espirituales. El gran pensamiento de Bolívar, su amplio conocimiento de la cultura universal, le permitía debatir con su maestro cuál era el método más adecuado para las escuelas americanas. Si era la lancasteriana, la robinsoniana u otra metodología. Concebía Bolívar que las madres también eran el pilar fundamental para la educación de los hijos. Se preocupaba que se publicaran en nuestro idioma las obras extranjeras. Pedía que se estimulara a los sabios y escritores sobre temas que valoraran nuestros usos, costumbres y formas de gobierno. Los contenidos y principios que deben regir en la educación de la escuela, decía, defiende el principio de adaptación de la enseñanza a las condiciones del desarrollo y capacidad del alumno. Establece conocer las lenguas vivas antes que las muertas. Recomienda el estudio de la historia, comenzar por el presente, acaso con los hombres vivos y sus hechos recientes, ya que participe a los alumnos en la obra que a su alrededor se está realizando y por ello reconoce su contribución corresponsable. Piensa que la geografía y la cosmografía deben ser los primeros conocimientos que deben adquirir los jóvenes. El conocimiento de las ciencias exactas porque ellas nos enseñan el análisis en todo, pasando de lo conocido a lo desconocido y por medio aprendemos a pensar y a raciocinar con lógica. El aprendizaje y la comprensión de la geometría, el aprendizaje de una profesión u oficio debe realizarse como una actividad de servicio colectivo. Coloca entre las materias del plan de estudios la instrucción sobre los derechos y deberes del hombre y del ciudadano y las ideas y sentimientos de honor y probidad, amor a la patria, a las leyes, al trabajo, respeto a los padres, a los ancianos, a los magistrados y la adhesión al gobierno. Opina también favorablemente sobre la enseñanza de la práctica de las normas de comportamiento en sociedad. Escribo estos versos con la claridad del sol estrandeciente, junto al canto melodioso del picaflor y los hiliens, al pie de nuestros sapos, cancharani, asochini y huaxapata, y las limpias aguas de nuestro lago sagrado, el titicaca, iluminado por nuestro santo patrono, San Carlos Borromeo, al celebrar la fundación de nuestro San Carlos de Puno, a la andorcha luminosa de sabiduría que se mantiene activo en nuestro parque fino, expandiendo sabiduría, cultura, amor y justicia, a esta juventud carolina que es la esperanza de nuestra patria, mi recuerdo viene de los años que pasaron al estar en estas sacrosantas aulas, compartiendo ese sueño, esa esperanza de vivir con solidaridad, junto a las huellas y el pensamiento de Bolívar, y traducir nuestros sueños en realidad, con amor, coraje, decisión y valentía, junto a estos gallazos carolinos de ayer, de hoy y de siempre, y esos grandes maestros que nos educaron y legaron para practicar la verdad, y tallaron nuestra personalidad para que en el presente y el futuro seamos hombres llenos de justicia y libertad, siempre bajo el manto de nuestro santo patrono, San Carlos Borromeo. Maestro Carolina, y es hora de que cumpla su apostolado dentro de un marco de ética y mística, y imitar el pensamiento de nuestro fundador, Simón Bolívar, es necesario señalar las frases de José Domingo Choquehuanca, con su gran arenga, que queda grabado en cada uno de nuestra mente. Con los siglos crece la vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. Ahora llegó la hora juventud Carolina, maestros carolinos con convicción propia para los carolinos con amor y cariño a San Carlos. Como dijo Choquehuanca, que día a día crezca la gloria de San Carlos, formando una juventud científica y humanista, y poder realebar eternamente la historia de San Carlos. ¡Adelante, carolinos! ¡Adelante! ¡A triunfar! ¡Aplausos! 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 ¡Viva San Carlos! ¡Viva San Carlos! ¡Viva San Carlos! Gracias. Señor director, necesito permiso para dar inicio al desfile. De esta manera, el Estado Mayor de nuestro Bolivariano Plantel ha pedido el permiso respectivo para dar inicio con el desfile de honor. El desplazamiento de las delegaciones, señoras y señores, y de la banda del Colegio Adventista Puno. El desplazamiento de las delegaciones, señores, y de la banda del Colegio Adventista Puno. Aurora Huayyara Mamani, por resolución directoral 0933, de fecha 16 de agosto de 1980. Se autoriza el funcionamiento de séptimo grado y de primer año de secundaria con oficio 288, de fecha 7 de enero del año 1981. Aquí está la plana docente del Colegio Adventista Puno para el aplauso de las autoridades del pueblo de Puno que se ha dado cita para este gran desfile. Por las aulas del Colegio Adventista Puno pasaron personas que se dejaron huella sobre el alcalde Luis Bustronca y muchas otras autoridades. Siempre listos, siempre listos, siempre listos, los escados de nuestro bolivariano plantel. Jóvenes, señoritas, niños y niñas que conforman a este grupo de apoyo en los momentos más difíciles que se pueden presentar en toda la población. Siempre listos, siempre listos, Grupo Escados, San Carlos. Por el 198 aniversario de la creación de la institución que dignamente dirige, augurándole muchos éxitos y para bienes en su gestión, que el divino Hacedorle provea de los elementos necesarios para que usted y su equipo que trabaja pueda alegrar traspasar las metas propuestas desde ya. Nos ofrecemos a trabajar en forma conjunta y coordinada para lograr la tan ansiada paz y unificación por el arroyo de Puno. Señoras y señores, el torno 26, glorioso San Carlos, los niños de 3, 4 y 5 años que se forman en nuestra institución educativa inicial, los carolinos presentes en esta fecha tan importante, aquí están los gallardeses ganados en la participación de los diferentes eventos que han propiciado a las diferentes instituciones y ha participado nuestra institución educativa inicial, portando con orgullo los pequeñitos, tanto de 3, 4 y 5 años que se forman. Gracias al acompañamiento de la banda sinfónica de nuestro Bolivariano Plastel, este es el gran desfile que se viene realizándose en abaraje a nuestro Bolivariano. De las diferentes instituciones quienes han sido invitadas para hoy, el cóncil de la hermana República de Bolivia, que también el día de ayer estuvieron de aniversario, hoy las acompañó en esta ceremonia. Y aquí están los pequeños de 3 añitos sección A, también presentes en este gran desfile de honor a los 198 años de nuestro Bolivariano Plastel. Porque somos un colegio emblemático, rumbo al Bicentenario. Dentro de 11 años estaremos celebrando nuestro Bicentenario. 200 años de creación de nuestro Bolivariano Plastel, creado por el libertador Simón Bolivar y Palacios, un 7 de agosto del año 1825. Aquí están las maestras del nivel inicial, para el aplauso de la digna concurrencia, con paso firme, presentes amigos los niños. La institución educativa inicial 196, gloriosa San Carlos. La asociación de padres de familia, también presentes en este gran desfile que venimos desarrollando bajo la coordinación de nuestro director, profesor Ramón Laborda Asensio, la planta jerárquica, personal docente administrativo de nuestro Bolivariano Plastel. Aquí están los señores padres de familia, que al nivel inicial, que se viene desarrollándose en la oreja de los 190 y 189 años de creación de nuestro Bolivariano Plastel. Señoras y señores, aquí está la participación de la familia del nivel primario, encabezada por sus líderes. Señor director, con paso firme, con paso gallardo, los canadinos del nivel primario, de nuestro emblemático, glorioso colegio nacional de San Carlos. Señoras y señores, en estos días antes ha hecho su paso respectivo, el personal directivo, profesor Roberto Rizó, al mamá de XPE, Constantino Cáceres Guaracuni, personal docente, Elizabeth Victoria Rojas, Olga Centeno Centeno, Victor, Victorio Ríos la Pasa, Oscar, Jorge, Félix Durán, Riquelme González Aleaga, Julio Manuel Marcasero, Gerardo Marcial Tito Pineda, Reina y Dejiz Peticora, Oscar Omar González Roque, Amparo García Ruelas, Sabina y la Saca Pasa, Guillermo Santos Venegra, Rebimos con Blanca, Betty, Adriana Alejandrea Gómez, Luz Hilaria, Nina Salas, Javier Arcaya Zambilla, Erwin Dante, Maque Guerra, Maximiliano Hinojosa Quispe, Isabel Cristina Paredes, sea personal que la va a la institución, E. Carolina, Modesta Machaca, Sonia Mercedes, Sonia Durde Tito, Olga Ruperta Álvarez, Victoria Naira Maquera, Gonzalo Germán Arias, María Ile Verázquez, Marcial Filo Cano, Roberto Hogar y Sofibonca, Yanina Teresa Montaño, Ruth Bustín Sanandizábal, Sonia Personas, Personal Docente de Instantes, también vienen haciendo su paso los señores profesores y las maestras que elaboran, Docentes de Aula de Innovación Pedagógica de nivel primario, Noemí Gamani Olguín, Cienis Correa Bosueta, Constantinos Tercera Quispe, Educación C física, Ceverina, también presentes el día de hoy, gracias a los padres de familia de nivel primario, por la identificación, lo que hacen ellos, que primero es, coordinadamente, bajo el presidente de Aula, encabezado a sus directivos, y la familia, que los alumnos del primero S, del nivel primario, de nuestra iglesia, S de fortaleza, S de felicidad, también presentes el día de hoy, vestidos de Ryer, cortándose y incide a su libro, de San Carlos, arrancando las palmas de la digna concurrencia, segundo S, aquí están también los miembros integrantes del comité de Aula, segundo, tercer grado A, en esta fecha también importante, y como era hacia los 198 años, de nuestro bolivariano plantel, segundo grado B, segundo grado B, segundo grado B, también vestidos, en el comando, tercero mes, tercero mes, aquí está, el comité de Aula, los maestros, con paso firme, con paso gallardo, con paso de la digna concurrencia, los niños de cuarto grado A, niveles primarios, paso firme, paso de comando, aquí está la maestra, que lo acompaña también a sus niños, comité de Aula, de la misma forma, acompaña a sus niños, de nuestro emblemático, glorioso colegio, nacional de San Carlos, de los maestros, 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 profesor de educación física conforme el fin de aniversario la asociación de padres de familia del emblemático glorioso colegio nacional de San Carlos presentes el día de hoy presentando el saludo a las autoridades invitadas para esta ocasión aquí están los padres de familia las padres de familia como hace instante decidamos ellos están íntimamente leidados a los aprendizajes de sus hijos bajo la coordinación del profesor de aula para el aplauso de toda la digna concurrencia y acompañado por su escolta de honor arrancando el saludo y la palma por parte de la digna concurrencia aquí están los niños que dejan las aulas del nivel primario para luego enrolarse a nivel secundario otros continuarán sus estudios en nuestro emblemático glorioso San Carlos y otros irrumbarán a otras instituciones a nivel del país aquí están los niños de la promoción promoción 2014 glorioso colegio nacional de San Carlos cortando también la bandera que identifica a Puno los colores de celeste blanco celeste que identifica el cielo y el blanco que identifica los neados de nuestras cordilleras historia de nuestra Puno aquí están en el bosque de las banderas bolivarianas las banderas bolivarianas también están presentes hoy con los alumnos de la promoción 2014 bosque de gallarrete ganados con honor en los desfiles en los extranjeros de conocimiento concurso de conocimientos canto, poesía, arte los que portan el día de hoy con orgullo y con ganancias la institución educativa secundaria María Auxiliadora de Aporo el estado la escolta de honor presentes el día de hoy muchas gracias a tu señor director al ciudadano genárquica docente y administrativa padre de familia alumnado de la institución educativa secundaria María Auxiliadora de nuestra ciudad de Puno aquí están los gallardetes también que distinguen el trabajo la dedicación y el esfuerzo de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María Auxiliadora de nuestra ciudad señoras y señores gracias María Auxiliadora por estar presentes en este despide de honor aquí están las señoritas que conforman la escolta de honor estas son las señoritas que de día tienen que trabajar y de noche formarse en el aspecto educativo aquí están los pobres del estado mayor la delegación que ha tenido el día de hoy del centro de educación básica alternativa glorioso colegio nacional de San Carlos son jóvenes y señoritas que tienen que autoformarse autosostenerse para tener una educación para ser ciudadanos de bien para el futuro formándose dentro de educación básica alternativa de nuestro emblemático glorioso colegio nacional de San Carlos actividades matemáticas sociales cursos especiales y en fin sociedades que conforman la planta jerárquica de nuestro bolivariano plantel aquí están las maestras carolinas que forman generaciones que forman generaciones para que sean responsables los muchachos que ingresan que ingresan y luego tienen que formarse en las universidades para asumir la responsabilidad de los vecinos de cuna del país las maestras carolinas correctamente uniformadas bien registrando su paso en pista de desfile aquí está también la familia carolina los maestros carolinos presentes el día de hoy con paso firme con paso de un carolino un caballero los carolinos de hoy que forman generaciones quienes serán los responsables de los vecinos de Puno y del Perú como más señores distinguimos el distintivo y glorioso colección nacional San Carlos el celeste que está en mi corazón el celeste blanco está en mi pecho aquí está la escolta de honor la escolta del guay bariano que es bicentenario emblemático glorioso colegio nacional San Carlos como no podemos dar alegres festejando este aniversario aniversario que nos une más a los carolinos de ayer de hoy y de siempre unidos para llevar adelante a nuestro emblemático glorioso colegio nacional San Carlos aquí está el batallón carolino con paso firme con paso gallardo con paso de vencedores con paso de carolino con paso de caballero en el año de 1953 mediante la resolución suprema 578 durante el gobierno del general Manuel de la odría el colegio nacional de San Carlos fue trasladado al local de la gran unidad escolar el 20 de agosto de 1957 el dicho local permaneció solamente fue clausturado en el año de 1838 el viejo mariscal de Santa Cruz ordena también la reapertura con el nombre del colegio mineralógico de Socavaya la segunda claustura y reapertura en el año de 1841 durante la revolución encabezada por el Manuel Ignacio Vivanco el colegio fue nuevemente clausturado en el año de 1844 gracias a la gestión del funello mariscal y el de San Román se reapertó por segunda ley recuperando su nombre de origen de colegio y ciencia y a este nuevo aniversario convitada para pueblo de Puno los carrerinos mariana con paso gallardo para la población que se ha dado cita en este histórico marquetino donde también está nuestro ser humano al pino el bosque de gallardetes ganados con dignidad con orgullo con los muchachos carolinos hoy lo portan los muchachos carolinos los gallardetes ganados en las diferentes actividades durante el funcionamiento de nuestro emblemático glorioso colegio nacional San Carlos aquí está el batallón carolino presente el día de hoy en este desfile de honor desfile de aniversario desfile que venimos desarrollando con gratitud aquí está el batallón carolino desfile desfile con honor con orgullo festejando 289 años de nuestro bolivariano plantel debemos recordar la quinta y en última clausura de recartura en el año de mil novecientos cincuenta y tres debemos de indicar que en el año de mil novecientos cincuenta y tres adiante la resolución sumbrada quinientos setenta y ocho durante el gobierno del general de los días que se reabertura una vez más que hasta el momento funciona nuestro emblemático glorioso San Carlos aquí está el municipio escolar encabezado por su alcalde público cuerpo de regidores glorioso San Carlos forma con inclusión a los estudiantes de Puno aquí está la asociación de padres de familia encabezado por su señor presidente la junta directiva que dirige también la asociación de padres de familia de nuestro emblemático glorioso colegio nacional de San Carlos aquí está la presencia y la participación de los diferentes comités de aula de las diferentes secciones de nuestro bolivariano plantel hoy marchan también ellos al compás de la banda sinfónica de bolivariano plantel de los grandes profesionales uno de los cabrenos que llevan en el corazón que la promoción de la promoción 1943 arrancando la palma de la expectativa de la línea de concurrencia en el año 43 ha sido un muchacho carolino hoy por hoy uno de los grandes profesionales que es responsable de los vecinos de Puno aquí está la promoción 96 ¿no? señoras y señores 99 la promoción 1999 presente en este gran desfile exalumnos carolinos hoy formándose en las diferentes universidades del país algunos ya profesionales trabajando en las diferentes instituciones de nuestra ciudad y del Perú llevando siempre muy en alto el nombre de San Carlos aquí está una de las promociones también año 66 promoción 1966 presente también en este gran desfile la presencia de la promoción 1974 hoy profesionales algunos ya docentes profesionales de antes tiene registrado su paso con paso firme con paso de carolinos 1964 gracias carolinos ayer ellos llevan el corazón en nombre de San Carlos San Carlos late en el corazón de todos los curillos cuando festeja su aniversario grandes profesionales que son responsables de los destinos de las diferentes instituciones de nuestra ciudad y del país hoy presente promoción 71 88 promoción 81 promoción 81 promoción 81 presente también el día de hoy grandes profesionales responsables de los vecinos de los vecinos instituciones aquí están los exalumnos carolinos hoy profesionales de la promoción 1982 con paso firme presentes el día de hoy hoy es donde se identifican los alumnos carolinos de ayer unidos en este destino los carolinos de hoy de ayer y los carolinos de siempre otra de las promociones también que viene registrando su paso el día de hoy con paso firme aquí están por eso es que lea un carolino que sufre caballero el día de hoy con orgullo y dando su paso paso de los carolinos de ayer y salió al nombre de los carolinos que la promoción más viste también está presente el día de hoy el día de hoy que está presente también el día de hoy promocion 2008 aquí están los 6 alumnos carolinos de la promoción 2008 presentes también el día de hoy del día de hoy Gracias.